Venid y vamos todos Con flores a porfía, con flores a María, que Madre Nuestra es En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Señor, purifica mis labios y mi corazón Para que pueda dar gloria a tu nombre Al bendecir y ensalzar a la Virgen María Madre de Jesús y Madre Nuestra Amén Ave María, sierva del Señor Llena de gracia, de amor y de fe Dios Padre te ha mirado complacido Y en pleno te concede su favor Ave María, esposa del Señor Arca sagrada de Nueva Alianza Cuna dichosa de Dios en la tierra Madre elegida para el Salvador Ave María, estrella del Señor Llave del cielo y puente para Dios Virgen, clemente, madre en el dolor Camino y signo de liberación Demos gracias y alabemos al Padre Y a Jesucristo nuestro Redentor Que en unión con el Espíritu Santo Han colmado a María de esplendor Podéis sentaros Del libro del Génesis Establezco hostilidades entre ti y la mujer Entre tu estirpe y la suya Ella te herirá en la cabeza Cuando tú ataques su talón Del Evangelio según San Mateo Así nació Jesús el Mesías María, su madre, estaba desposada con José Y antes de vivir juntos Resultó que esperaba un hijo Por obra del Espíritu Santo Jesús, el Hijo de Dios Es el enviado del Padre Encargado de llevar a cabo El plan nuevo de salvación Haciéndose hombre en el seno de María Elegida para tan alta función María es la nueva Eva Que trae a Cristo Y ocupa un lugar preeminente En el plan de salvación La grandeza de María Se asienta en la relación Íntima e inseparable Con su Hijo Jesús María En ti el Padre encontró Sus complacencias Porque acogiste la anchura del misterio Y tu apuesta por él Fue firme como roca María, fecundidad madura a su tiempo Cosecha en prodigio Que nos dio al Mesías Fuiste vela de amor Junto a Jesús en el pesebre Cuando acunabas al Señor de la vida Atinando con el canto y la caricia Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Y sé madre de amor En nuestra historia Hoy te ofrecemos Como obsequio floral El tulipán Que simboliza la virtud de la prudencia Queremos aprender de ti Virgen prudente A comportarnos con responsabilidad Mesura y sensatez En la búsqueda del bien Te pedimos por quienes sufren Las consecuencias de acciones imprudentes Y por los jóvenes Más propensos a la precipitación Y al riesgo innecesario Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Ahora y en la muerte De nuestra muerte Ahora y en la hora Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Nos ponemos en pie María Por admirable designio Del Señor Fuiste elegida Entre todas las mujeres Para ser madre del Salvador Asociada a su obra Que aprendamos de ti A conocer y amar a Jesús Y tú seas nuestra guía Hasta él Que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Salve madre Salve madre En la tierra De mis amores Te saludan los cantos Que alza el amor Reina de nuestras almas Flor de las flores Flor de las flores Muestra aquí De tu gloria Los resplandores Que en el cielo Tan solo te aman Mejor Virgen Santa Virgen pura Vida, esperanza y dulzura Del alma que en ti confía Madre de Dios Madre mía Mientras mi vida Alentaré Todo mi amor Para ti Mas si mi amor Te olvidaré Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía No te olvidaré Madre mía Tú no te olvides De mí Ave María Purísima Eso es pecado. Con flores la María, que Madre Nuestra es. Con flores la María, que Madre Nuestra es. De nuevo aquí nos tienes, purísima vocera, más que la luna bella, mostrados a tus pies, mostrados a tus pies.